¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Luffy, chicos. Así es, estamos en un capítulo más del Pug chino. Ya saben, no se llama Pug, pero para que ustedes entiendan, pues es el PlayerUnknown's Battlegrounds versión chino, ¿no? Y bueno, esta vez estamos en escuadrón, chicos. Me acompaña el buen Calcetín. Hola, muy buenas tardes, señor. ¿Qué tal? El buen Byrons. Byrons, Byrons. ¿Se muteó? Creo que se muteó. Se salió del... Se salió del Discord. Ah, se salió del Discord. Se salió del Discord, el Papu. El Byrons. Y nos encontramos con el... Con el pollo. Anda, que anda. Así que vamos a jugar, chicos. Vamos a darle listo y a ver cómo nos va. Ojalá y quedemos en los primeros lugares. Ahora sí, full team, Papu. Full team. Byrons, vente al Discord. Se salió el perro del Discord. Ok, hay que decirle. Ahí. ¿Pero roña, compas? Byrons, vente al Discord. Ahí voy para allá, pues. Arreglo con este aquí para... Para escucharme de meteando con Simón, no creo. Ah, sí, mero. Simón, no hay falla. Pero miedo, compas. Ahí está. Ahí está, ya, pues. ¿Qué números son? Yo soy el 1, creo. Sí, el 1. Yo soy el 3. Yo soy el 2. Yo soy el 4, creo. Ahí está. Alguien dejó aquí vestimenta. Era les go. Alguien dejó una camisa aquí. Alguien se desnudó, bro, y dejó una camisa aquí. Arre. Ah, esa chaqueta es la que yo quiero. Y así. Vale. ¿Dónde me vamos a caer o qué? Marquen. Aquí mero, Papu. Ya saben que es el lugar chido. A los 500 metros nos bajamos. Es cruzando el río, me parece. A ver. Sí, es cruzando el río. ¿Es aquí? Sí, ahí donde marqué. Ahí cruzando el río. Es un edificio. Desde aquí se ve, mira. Se ve un edificio blanco ahí. El verde, ¿no? El punto verde. Sí. Simón. Ustedes dicen. Habla de 3. 1, 2, 3. 3. 3, Luis. Díselo, papu. Arre. A ver si caemos ahí todos en el edificio. O cualquiera de las casas que están a un lado también vienen buenas cosas. Pues caeré en la torre, creo, eh. Yo voy a caer en la parte de abajo. Hay un carro aquí, Lolo, abajo, eh. Agárralo, agárralo. Yo voy a caer en la azotea, eh. Yo voy a caer aquí en el restaurante, pues ya que no llegué hasta allá. No, mejor sí llego allá. Porque si caigo en el restaurante, valió cachetes. Parece que por aquí, parece que por aquí no cayó nadie, eh. En todos modos, me voy a llevar esto de aquí. Un casco. Genial, tengo una mira por 4, pero no tengo... Arma. Arma, güey. Sale pasar. Aquí escuché pasos, pero no sé si eran mis compañeros o alguien. Yo ando aquí arriba, eh. Bien. Pero yo ando agachado. Carro, pues, pollo. No sé, yo no soy. Yo quiero la sniper. Yo tengo balas azules y verdes, creo que son las del M4. Mira, aquí vi que hay un paquete, güey. Pero normalmente siempre van por él. Vamos por él. Let's go. ¿Dónde está? Atrás, no. Ay, 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 ya. Ya lo vi, va a caer aquí. Nada más que tengan cuidado, eh. ¿Lo comprimos o qué? Para estar cazando ahí, ¿no? Sí, mon. Desde aquí, desde aquí, desde aquí. A la verga el chiquilo, güey. Si hay un sniper, no sean gachos y déjenme una. No es nada. Chequenle, chequenle que hay. Ahí trae un sniper, güey. Déjense, no. No, pues déjense al Luffy, güey. Eh, güey, déjenme el casco. Ah, se lo agarré. Yo agarré. ¿Qué agarré yo? Ah, las municiones. ¿Alguien agarró? Yo, yo, yo. Ten, ten, ten. Eh, me besan la viente y aviéntala. Espérate, ¿quién quería el casco? Yo. ¿O quién se lo llevó? Yo no lo tengo. Yo tengo el casco. Ah, pues, fuga, 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 ya, ya lo tenemos. Eh, la mira. Ah, aquí está. Ahí yo dejé la mira, perro. Ahí está, ya. Ya de la cita. ¿Qué te da la mira? Y te cae de... Uy. No disparen. Yo no fui. Yo tampoco llorando acá, güey. Fuga, fuga, fuga. Ah, ahí se te salió. Vámonos, papus. Ah, caray, ¿cómo te saliste? ¿Te paras? ¿Cómo te paraste? Hay un iconito ahí con la E. Le presioné control y le puse el botón, güey. Allá, güey. Ah, les go. Eso no sabía, no sabía que se podía, eh. Todos míos nosotros y el calceto ya están en 2019 acá. No sabía que se podía, eh. Eso es nuevo, creo. Sí, a menos que... En una camioneta, ¿también se puede agarrar? Sí, también se puede. Pero corre más este coche. Quiero la camioneta, señor Pachimona. ¡No, aquí hay uno! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás casera? Hasta arriba en el edificio en el que estábamos, güey. ¿Te la mataste? ¡No, mami, son dos, güey! No, mami, me van a matar, güey. Hasta arriba, pollo, hasta arriba, güey. Vamos, vamos. ¿Qué pedo, güey? ¿Te burstearon o qué pedo? Me bajé a uno, güey, pero pues el otro y me chingó, güey. Vamos, pollo, te curo. Sube, sube, sube. ¿Dónde te pilas? Es el edificio de enfrente, tú, Luffy. Sí, ya lo vi. Yo le disparé. Ya está dañado. ¡Oh, granada! Es mía. No, les hace daño. Me flashearon, me flashearon. Me flashearon, me flashearon. Mátalo. ¿Es ese? Sí, güey, están los dos, güey. Mátalos. Bien, entonces. ¡Ah, hay uno con el sniper! No, cierra la puerta, güey. No puedo, perro. Mamá, mátalos, qué mamada, güey. ¿Qué? ¿Ya te torcieron? Sí, güey. Pues me subí, me encontré un vato, güey. Y luego salió el otro. ¿A dos, güey? Pero te, ¿te acaso te subiste hasta arriba y te los pescaste? Es que, pues, estaba buscando que había del otro porque estaban balas, güey. Y subí, pues, encontré un loot. Y volví a la vuelta y vi un vato ahí parado enfrente de mí, pues, no me hacía nada. Dije, no, pues, a lo mejor creo que es pollo, güey. Y luego dije, los nombres estaban hasta abajo. Y dije, puta, güey, le empecé a disparar, pero, pues, el otro vato me bajó. O nada más bajé uno, güey. ¿Hacen por mí en el carro, no? ¿O dónde están? Yo estoy abajo. No, ya vámonos a pie. No nos conviene irnos en coche porque nada más quedan 19 y de seguro están campeando. Sí, sí, sí. Pero, pues, ya. Ah, que salgo, me voy para allá. Que salgo. Requiesca Team Pacer Calcete. Bueno, llevo un sniper, ¿alguien tiene sniper? Para darle... Yo tengo. ¿Balas? Yo tengo. Tengo... Yo tengo... 58 balas. Ah, yo tengo 193, que salgo. Ah, bien, entonces. Aquí es lo más chetado, el sniper. No le dejen el sniper al Byron, que se escapa. Nah, yo no sé de Quiscos, perro. Mira, le subo el juego. Yo creo que lo tengo muy bajo. No, checando bien acá, eh. Donde está el trigo. Ok, no, que a veces campeón ahí. Ah, acabo de ver a uno. Llega uno enfrente, güey. No sé. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Te lo valeaste? Creo que sí. Tira, aquí está, está tirado. Ahí está. Tírate al piso, tírate al piso. ¿Qué? ¿Qué? Bien. Compas, güey, ese es el problema. Tírense al piso. Aquí hay bastantes botiquinas, eh. Yo también tengo todo lleno. Yo también tengo muchos botiquinas. Juga, juga. De ahí, es cruzando el río, güey. Qué saco. Al tiro, porque aquí enfrente, en esos maizales y todo eso, ahí siempre se ponen a campear, yo creo que ya vi uno, ¿eh? ¿O no? Van por el loot, güey. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Bueno, yo ando acá arriba, pero no sé. ¿Necesitamos movernos, eh? Sí, 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 hay que movernos allá. Vamos con un maizales. Voy a cubrir la derecha, eh. Pero tírense pecho a tierra. Avense en pecho a tierra. Sí, 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 sí. Dejen el paquete. Aquí quédense, escóndense, escóndense. Porque seguro alguien va a querer venir por el paquete. El problema es que atrás ya viene la esa madre. Yo por eso estoy aquí, más enfrente de ustedes. Vamos a esconder aquí, en este risco. No veo a nadie. Ya se murió uno, eh. Queda nueve. ¿Dónde dice cuántos quedan? Arriba de tu arma. Dónde dice nueve. ¿Sí, guachas? Ya. Pim la C, pollo. A la mecha, esto está de nervios, papús. Pero también hay un loot, güey. No lo había visto. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿A lo lejos? Ah, sí. Hoy viene, viene otro loot, eh. Viene el avión. Alá, mechi. Y no veo movimiento alguno. Yo tampoco. No sé por qué siento que están en esa casa, pero dónde estás tú, Luffy. Ten cuidado como quieras. Pues estoy cubriendo la espalda, pues, yo no veo nadie atrás. El lanter. Sepa, ¿dónde tienes esos datos? El Luffy ya está avanzando, ¿dónde hay que avanzar? Sí, yo estoy avanzando poco a poco. Lento, pero muy seguro. Puede que estén en la casa de hasta allá, ¿eh? Esto da más miedo que outlast, la neta. Sí pone nervioso este juego. Llevo dos chetiños. Yo llevo dos. Lo que fue todo es que la primera vez que gané yo no hice nada, se mataron entre los últimos. Llevo en el cuento. Ojo, que ya murió alguien. Mira, en 15 y 30 va a caer uno. Entre 345 y 15 en la letra china y murió uno. De hecho ya vi el cubito del mágico. Es que no se ve nadie. Correle, pollo, que ya se va. Te va a alcanzar esa wea. No, yo estoy dentro, wea. No, pues yo también. Puede que estén allá abajo en los conductos, ¿eh? En el blanco. Allá adentro. No sé por qué siento que ando está por la calle, por la carretera. Mira dónde se va a cerrar. Conmigo, wea, qué sad. Se va a cerrar allá con pollo. Allá en el campo abierto, en la cima de la colina. Y que siguen habiendo... Siguen habiendo 9, ¿eh? Y de los 9, no se ven los otros 6. O una de dos, ¿están arrastrados? Uno no, están escondidos campeando. Pero nivel maestro. O nosotros, ¿o qué? Sí. Nosotros somos tácticos. Mira, alguien aquí arriba a la derecha, ¿eh? Número, coordenada. Eh... 345. Ahí yo también vi a alguien ahí, se movió algo. Ahí fue el césped. Ahí enfrente de la piedra, Byron, si hay un cuerpo. Cuidado. Simón, Simón, allá. ¿Dónde? En el 15, ahí, wea. Simón, Simón. Evo, estén por allá, a ver. Yo aquí me voy a quedar. Y el problema es que se va a hacer un circulititititito. Que de ley vamos a tener que salir. A lo lejos fue una roca. Por 300. Pasó alguien así de que iba corriendo y se agachó. O sea, sí, se puso pecho a tierra. Ahí fue el árbol rojo, si lo guaches. A ver. A tu izquierda. Otras que agarran un poco de colinita y desde ahí apunten, wea. Que si no me aplicaron el otro día, wea. Y el otro día. Hace rato y me bajaron, wea. Sí, de hecho. Voy por el cuadrito. Estamos nosotros en colina y nos llegó otro cabrón por atrás, wea. Yo me voy a quedar aquí en la roca, wea. Pero me da miedo que llegan por atrás. La roca es mi fuerte. Como el Patricio. Como el Patricio. Eh, la neta, me da miedo que no se ha muerto nadie, eh. La neta. Sí, se va a poner aquí la matazón al 100, eh. Ah, ya los vi, están enfrente. Número, número. Número, número. Están todos agachados, son tres. Eso que te iba a decir, por el árbol, por el árbol. Sí, 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 por el árbol, por el árbol. Ya me vieron. ¿Qué parte no? Derecho, pollo. Izquierda, derecha, derecha, derecha. Por la piedra, por la piedra. En 330, 345. Ahí derecho, wea. Ahí deben estar. Eh, ya los miré. Van corriendo los putos. Esta, wea, recalcó. Ahí va el otro, va el otro. Me voy a parar, wea. Quedan seis. Me voy a curar. Oye, yo pensé que de mi combo que estaba, que estaba renderizando el mapa, pues vi que estaban moviendo tres puntitos de genela, la verga. Me dio el perro. Quedan cinco. Y yo tumbé uno, pero ya no lo alcancé a ver. No nos queda uno, wea. No, quedan dos. Quedan dos vivos. Quedan dos vivos. Y ese mate, creo que lo van a recoger. Ya lo vi, ya lo vi. Ah, no, es el cubito. ¿Qué será eso, wea? Me la creí. Vamos bien, eh. Y aquí hay una moto. Creo que está en la casa rosa, donde estaban todos. Estoy yo aquí donde se cierra todo. Ah, ya lo vi, ya lo vi, creo. ¿Dónde? Creo. Entre 300 y 330. Creo que lo vi. Me voy a la calle, me la voy a trajardear. ¿Dónde? Ahí voy a la escena. Sí, ya lo vi. ¿Dónde, a ver? No te mueras, eh, Lucid. Tienen acá. 15, 30, 15, 30. Están 300. De 15, 30, wey. 15, 30, 15, 30. Ya lo vi, ya lo vi. Está agachado, está agachado. En 30, en 30, en 30. ¿Cuánto no lo veo, Byron? Lo tienes enfrente, wey. Por eso, pero no lo veo ya. No, me bajó. No mames, Byron, lo tienes enfrente, en el árbol, wey. ¿Qué pedo? ¿Dónde? No lo vi. Está agachado a las 10, pero ahí estaba el alto. Por el 75, más o menos. Pero yo en el 30 tenía uno ahí enfrente. Tengo uno ahí enfrente. Ahí derecho, Puyo, ahí derecho. Yo lo estoy haciendo. Pero no estoy tirado, perro. Corre, güey. Ya me tiró una granada. ¿En dónde está? Ah, coordenada, coordenada. Ahí está marido, aquí en 15, 30. 15, 30. No pasa de ahí. 15, 30, 75. Luffy, el que está en 20 de ellos. En el árbol, ahí derecho. Luffy, ahí derecho. En el árbol que estás viendo, wey. Ahí está. No lo veo, wey. Ah, ya lo vi. Ahí está, wey. Luffy, si te atiendes, me voy a... Bájalo. Bájalo, Luffy. ¿Qué, cómo me hago el muerpito? Le estoy diciendo, wey. Wey, se me trabó. Ahí está. Déjame, voy a revelar tu posición, perro. Vamos para allá, tú, Luffy. Tú, un pollo. Luffy, este, men. Mientras me echo unas papitas con chorizo. ¿No me puedo curar así mientras yo? No, 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 wey. No, wey. Se agafó a los tres, wey. Nos torció, wey. A todos. Nada más quedaba al vivo, wey. Y le disparé, pero no le dio. Yo le di hitmarker dos veces. Valió cachetes. De una partida muy buena, eh. Muy buena partida. Muy, muy buena. Ahora sí quedamos, dejamos un... De hecho, Byron lo tenía enfrente y creo que no lo vio, wey. No lo vi, yo vi el que estaba en el césped. A la mecha, estuvo buenísima la partida, eh. Buenísima. Y bueno, chicos, yo creo que hasta aquí dejamos este gameplay. Ya saben, si les gustó la partidita, dejar ese pulgarcito para arriba que no cuesta absolutamente nada. Y jugué con el buen calcetín. Gracias. Con Byron. Y con el pollo. Así es, Papus. Hicimos un muy buen team. Llegamos al último. Nos torcieron como ocheto al final, pero pues bueno. Ya que se le va a hacer, ¿no? Así que bueno, chicos. Esto es todo. Espero que estén todos muy bien. Luffy se despide. Adiós. Coman frutas y verduras. Adiós. Y... ¡Gracias!